Hoy sucedió en mi tiempo, fui, fui testigo directo. Chocaron dos tiempos, vinieron a colapsar en mi espacio. Cuando se juntan los tiempos, deviene colapso. Cuando se doblan los extremos, las vértebras del cuerpo, de un mismo cuerpo. Uno de los infinitos cuerpos, átomos del gran cuerpo, todos los tiempos. El tiempo no acaba, acaba un átomo, acaba uno de sus átomos, y otro se genera. El tiempo se renueva. Un cuentista me contaba un cuento. Me decía que podía hacer lo que quisiera, y podía vencer, si quería, al tiempo. No podemos vencer al tiempo, no se trata de vencerlo, se trata de vivir nuestro tiempo. Y como el tiempo, renovarnos, renovar nuestros átomos cada día. Tal vez no podamos renovar el componente material, el átomo, de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Pero sí podemos renovar, los átomos, de cada uno, de nuestros pensamientos. Me contaba un cuentista, que todo es posible, todo es posible mientras haya existencia. Y en efecto, le creí, le creo, todo es posible. Pero hay, entre los posibles, 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 y posibles, imposibles. Evadiendo, el cuento del cuentista, trato en mi tiempo, en mi célula, en mi cuerpo. Tratar, en tu tiempo, en tu célula, en tu cuerpo. Hacer, los posibles, de entre los posibles, no, los posibles, de entre los imposibles. Y seguiremos, haciendo, intentando, los posibles, de entre los posibles. No caeremos en la necedad, no caeré en la necedad, de intentar los posibles, que se encuentran, se encuentran entre los imposibles.